Hola Lomas, con una gran alegría podemos decir que ya estamos terminando este mes de octubre el mes del Management en Económicas Lomas, donde obviamente tiene lugar la semana del Management, nuestro tradicional Lomas. Este año, como ustedes saben, no pudimos hacerlo nuestro tradicional formato presencial, lo hicimos en un formato online, en un formato on-demand y realmente estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que se ha producido. Por ese motivo vamos a dejar en este video un testimonio que signifique el legado, el legado de este Lomas 2020, que nos dejó, será modo de resumen, una rápida visión de lo que hemos vivido en estos días. Este emblemático evento que nos dejó realmente momentos memorables que seguramente han quedado en nuestras retinas y en nuestros corazones. En alguna medida con este legado pretendemos entonces que quienes los vean también marquen su huella y que lo hagan a través del chat. Este video va a ser estrenado el sábado 24 de octubre y es nuestra idea entonces que cada uno de ustedes nos acompañe desde el chat con cómo vivieron esta experiencia Lomas 2020. Si de alguna manera se trata de un legado, algo que vamos a transmitir a distintas generaciones, quisiera de alguna manera manifestar cómo nace esta pasión por Lomas, esta pasión por el management, esta pasión por nuestra universidad, por nuestra facultad, por la educación. Permítanme breves comentarios. Obviamente de chico tuve el privilegio de asistir a instituciones de educación pública que me permitieron acceder para mí a una educación de calidad, pero por sobre todas las cosas en un espíritu que me marcó para toda la vida. Y voy a mencionar tres o cuatro hitos. Siempre estuve vinculado a la comunidad de Lomas de Zamora. Pese a no haberse nacido en Lomas, me siento como un lomense nacido y criado, pero mis orígenes son de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aprendí a amar esta ciudad y un hito fundamental fue que siempre quise trabajar en temas vinculados a la ciudad. En el año 72, cursando mi primer año en el secundario, en la escuela muy querida por mí Tomás Espora de Temperley, se me pide hacer un trabajo especial y elijo una noticia. La noticia es Lomas de Zamora tendrá universidad. Que haya elegido ese tema motivó en las autoridades una felicitación y que me preguntaran el porqué. Y con mis palabras de aquel entonces, tenía 13 años, manifesté que contento que estaba con que en nuestra comunidad existiera una institución de educación superior. Yo aspiraba a estudiar en la universidad, la veía todavía lejana, pero no solamente lejana en el tiempo, más lejana con la posibilidad concreta de acceder a ese nivel que para mí era un privilegio. Y así fue como el 13, tenía 13 años y el 13 de octubre de 1972 se crea nuestra universidad. Yo tengo el privilegio de estar en el acto en la Plaza Grigera. Quedó grabado en mi retina. Pero en aquel entonces todavía no entendía muy bien qué carrera podía estudiar dentro de esta universidad que se creaba en mi querida Lomas de Zamora. Sí, yo tenía una clara vocación por las ciencias económicas y me aparecía la economía y después la carrera de contador público. En el año 73 me entero de que da comienzos las clases con un curso de ingreso y luego con la carrera de licenciatura en administración en el año 73. En aquel entonces no había quien te explicara muy bien de qué se trataba una licenciatura en administración y yo seguía con mi obsesión de estudiar economía y contador público. Cuando llega un momento de tomar la decisión en el año 76, obviamente mis opciones serán Buenos Aires, la UBA, la Universidad de Lomas de Zamora, que tenía tres años dictándose la carrera de licenciado administración y la plata. Por un momento tuve que hacer un análisis y hasta dudé, pero sin embargo me habían dicho que en Lomas se incorporaron la carrera de contador y ahí me fortalicé y sin lugar a dudas dije voy a estudiar en Lomas. Y en el año 76 concurro a pedir informes sobre las carreras y tengo algo que es emblemático para mí. No sé si ustedes pueden ver, pero es mi cuadernillo que lo atesoro, que fue mi primer contacto real cuando pedí informes en la universidad, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Castelli, donde funcionaba parte de las oficinas administrativas de la universidad. Esto es algo que yo lo tengo muy en el corazón. Realmente es algo que para mí fue el puntapié inicial de algo tan hermoso que pude vivir. Este como diría que es un antecedente casi inmediato del porqué hacemos este Lomas. También quiero comentar que obviamente fui avanzando en la carrera, pero descubrí que la parte de la economía que me gustaba era la microeconomía más que la macro y que eso era administración. Y es que eso es management. Y para mí la carrera de administración, management, dirección. Realmente es microeconomía, es microeconomía aplicada. Y dentro de esto, mi gran pasión por todo lo que es la dirección de las organizaciones, con un foco muy particular, dada mi trayectoria básicamente en empresas, en lo que es básicamente el manejo de negocios y lo que significa todo lo que es el marketing. Y de eso traté de hacer mi especialización, de la cual no voy a terminar nunca. Pero esto demuestra ya una pasión por el management, en su aspecto general, por la dirección de las organizaciones y algunos focos especiales como el marketing, las finanzas, el liderazgo, la dirección de las personas, la dirección estratégica, todo lo que es la política de empresas. Y eso enseguida me marcó para que empezara a trabajar en eventos, en difundir parte de lo que yo aprendía en algunas universidades. Por aquel entonces Lomas era muy joven y yo me nutría de la UB y de otras casas de estudio también, que no voy a mencionar porque han sido varias. Pero sin embargo Lomas era mi lugar y después de mucho esfuerzo pudimos cristalizar algo que para mí también es clave, que es las jornadas de administración con teoría de economía, que es otro antecedente inmediato de por qué hacemos este Lomas. Estas son las segundas, las primeras las tengo en un marco y no tengo en este momento aquí, está en la escuela de negocios, el certificado de las primeras, pero esto es testimonio, comenzaron en el 89, estas son del año 90, un primer gran hito para que pudiéramos trabajar. En este sentido para nosotros los eventos han sido experiencias muy importantes. Siguiendo adelante, en la facultad me piden que me focalice en administración y es a partir de allí donde generamos ciclos de marketing, ciclos de management y aquí aparece el primer Lomas. Aparece el primer Lomas. Este es el afiche del primer Lomas. Algo realmente que lo atesoro en mis recuerdos. Por aquel entonces parecía utópico poder hablar de una semana, utópico poder hablar de muchas ediciones, pero el espíritu estaba. Y es así entonces como nace el primer Lomas. Y aquí ustedes podrán ver el programa que, no sé si lo alcanzan a divisar, no tiene el año, simplemente Lomas. El espíritu era realizar esta actividad y ojalá pudiéramos perpetuarla, pero era muy difícil la continuidad del mismo. Estábamos todos aprendiendo. En el segundo, ya le pusimos 0,9 porque ya no teníamos duda cuando hicimos el primero de lo que íbamos a perpetuar. Y esto da origen a esto tan lindo que es nuestro Lomas. Nuestro Lomas Management Seminar. Nuestra semana del Management en Económicas Lomas. Muchas gracias por haberme permitido hacer esta pequeña introducción de tono personal, pero explica la pasión. La pasión que tiene que ver con la ciudad de Lomas de Zamora, la pasión que tiene que ver con la universidad, la pasión que tiene que ver con el management, la pasión que tiene que ver con la educación, y fundamentalmente en nuestro caso, el haber sido un privilegiado de poder haberme formado en la educación pública, y tratar de dejar ese legado para que todos puedan acceder al conocimiento. A partir de aquí entonces, voy a tratar de compartirles qué fue este Lomas 2020. Voy a compartir pantalla a modo de poder que ustedes puedan ir viendo este legado del cual yo les hablo. Y es aquí entonces donde comenzamos con la presentación. La presentación de este video, que lo llamamos el legado de Lomas 2020, de Jato Huella. Los invitamos a todos los que estén viendo en el estreno de este video, que nos acompañen, nos acompañen con el chat. Y nos digan todo lo que les inspiró este Lomas. Lo pueden ir siguiendo de acuerdo a como yo voy pasando las distintas diapositivas, los distintos slides, y ustedes pueden ir de alguna manera comentando qué les disparó todo esto. Por supuesto, lo primero que a mí me dispara es, sin lugar a dudas, pensar en lo lindo que significa vivir la Semana de Económicas Lomas en nuestro campus, en nuestra facultad. Y que pongamos el campus tienen que ver con el cariño que uno le tiene a toda la universidad, y pienso que este evento nos une. Si bien es la Semana del Management Económicas Lomas, nuestro espíritu es trascender. Trascender a nuestra facultad, brindarlo a toda la comunidad, obviamente nuestra comunidad más cercana es la universidad, con sus distintas facultades y su biblioteca, pero además la comunidad de Lomas de Zamora, y toda la comunidad, y este evento nos permitió llegar a todo el mundo. Hablamos entonces de empresarios, hablamos de directivos, hablamos de profesionales, de jóvenes graduados, de estudiantes, y la comunidad en general. El evento fue del 3 al 10 de octubre, y como siempre, tiene organizadores. Lo organiza, obviamente, el soporte académico, lo brinda el IMEL, lo organiza el IMEL, después vamos a referirnos a él, es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad, y lo organiza el Departamento de Administración Ciclo Superior, con el Centro de Estudiantes, la Agrupación Franja Morada, que en este momento lidera el centro, y todo lo que es el soporte del staff de la facultad, básicamente las autoridades, docentes, participan también alumnos, y el Departamento de Sistemas y Comunicación de la Facultad. Vamos entonces a ir entrando en materia, y lo primero que decimos es, bienvenidos, un enhorabuena a esta Semana del Management en Económicas Lomas. Esta oportunidad tuvimos, básicamente, algo distinto. Esto algo distinto fue vivir esta edición en forma online. Básicamente, todo transcurrió durante una semana, una semana realmente magnífica, en el cual todos hubiésemos querido hacerlo presencial, pero en este caso lo vivimos. ¿De qué manera lo vivimos? Lo pudimos vivir en dos formatos, un formato online, a través del canal YouTube de Económicas Lomas, Económicas UNLZ, mejor dicho, y un formato on demand, que es el canal YouTube del email, que después me voy a referir. Hoy, todo esto lo podemos volver a revivir, en forma ya on demand, parte en el canal YouTube de Económicas UNLZ, y la totalidad del evento, la pueden encontrar en el canal YouTube del email Lomas. Vamos a ir viendo, entonces, de qué se trató esta semana del management en Económicas Lomas. En primera instancia, queremos dedicar este evento a algunas personas que han sido muy importantes para la facultad en administración, y nos han dejado. José Luis Puccitore, un destacado profesor de la casa, siempre en nuestros corazones, realmente muy agradecido, para mí ha sido un gran profesor, y además ha tenido una destacada participación en nuestra facultad. Así que José Luis, este Lomas es para vos, Cristina, Cristina Matius, jefa del departamento de personal, también nos ha dejado, sigue en nuestro corazón, con Cristina hemos tenido también muchas jornadas de trabajo, vinculadas a las designaciones de docente. Cristina, también este Lomas es para vos, y Héctor Laroca, uno de los profesores que comenzó la facultad, y que últimamente tuvo una activa participación en la facultad, en el Excel. Básicamente también Héctor, esto es para vos, este Lomas es para los tres. Y un breve repaso, entonces, de cómo fueron nuestros comienzos, que yo ya se los había comentado, pero volvemos a tocarlo así, muy brevemente, muy brevemente, en el 72 se crea nuestra universidad, en el 73 comienza la licenciatura en administración, Durante distintos años fuimos creando distintos eventos, sin lugar a dudas, el más emblemático es en el año 89, la creación de las jornadas de administración, cantidad de economía, hoy conocidas como ACE. Durante el 90 hicimos muchos ciclos de marketing, y temas de management en general, pero con mucho foco en marketing. 2006 ya comenzamos con el ciclo de management. Y esto es como que es el antecedente directo de lo que generó en el 2008 nuestro Lomas Management. Y a partir de ahí, Lomas Management Seminar. Lomas Management de alguna manera agrupa a toda la comunidad, a todo lo que es la licenciatura en administración de la facultad, pero que excede a la licenciatura en administración es nuestra expresión interna y externa, es nuestra marca. La marca de los licenciados en administración de Económicas Lomas. Y Lomas Management Seminar es obviamente nuestra semana del Management Económicas Lomas. Nos apoyamos en los valores comunes de la facultad, siguiendo por la visión compartida, todo esto es realmente algo clave para nosotros, empezar a pensar en todo lo que significa haber trabajado en esta visión compartida, en esta misión comprometida. No voy a entrar en detalle porque sería un video demasiado extenso, pero sí a modo de ejemplo les voy dando los comentarios generales. Como les dije, nuestra gran marca es Lomas Management, que de alguna manera es la marca de los licenciados en administración de Económicas Lomas. Y nos apuntamos básicamente aquí un ejemplo de dónde nos basamos y hacia dónde vamos. Valores, alta dirección, tenemos un plan de estudio muy moderno, muy adecuado, y aquí tenemos un poco un ejemplo de algunas de nuestras actividades. Nuestro foco está en la dirección de organizaciones y básicamente contribuimos a formar profesionales, directivos, líderes de líderes, emprendedores, empresarios, y un claro foco en la alta dirección. Estamos camino a los 50 años. Próximamente en el 2023 nuestra licenciatura tendrá 50 años. Es todo un desafío para nosotros. ¿Por qué Lomas entonces? ¿Por qué Lomas Management Seminar? Nuestro propósito está respondiendo a los valores comunes planteados por la facultad, a la visión compartida y a la misión comprometida. Y aquí es donde empezamos a elaborar a partir de esos elementos nuestro por qué Lomas. Y aquí nuestro propósito básico es desarrollar y potenciar alumnos, grados y profesores. La educación es clave para el desarrollo de las personas. Nos sentimos orgullosos de ser graduados y embajadores de la facultad. Y la verdad que Lomas nos marca. Lomas es la marca de todos. Somos embajadores de nuestra marca Económicas Lomas. Y nos sentimos muy orgullosos también de ser parte de una universidad pública con un nivel académico superlativo. Y bueno, es bastante amplio poder resumir todo esto, ¿no? Pero estamos orgullosos de Económicas Lomas, estamos agradecidos. Tenemos una formación de excelencia en la universidad pública. Desarrollamos y potenciamos alumnos, graduados y profesores. También brindamos a la comunidad un evento de excelencia. Desarrollamos branding de nuestra facultad para poder posicionar Económicas Lomas como un referente del management. No solo en la Argentina, sino también en Iberoamérica. Y Lomas es la marca de todos. Y para nosotros la marca es algo muy muy importante. La marca tiene que ver... La facultad es, para mí, marca, mística y mente. Tres puntos claves. Nosotros tenemos una clara mística. La marca ya la conocen. Y está en nuestro cerebro. Pero por sobre todo, Lomas está en nuestro corazón. Todos amamos a Lomas. Y es allí donde surge la marca Lomas. Buscábamos una marca que refleje realmente lo que queríamos desarrollar. Que era una semana del management. Sin embargo, queríamos que Lomas se llamara. Y allí estábamos jugando y Lomas quedó como un acrónimo. Lomas es un acrónimo. Y debo agradecer, porque yo estaba un poco trabado. Porque dije, lo de Lomas, más de management. Y me faltaba la S. Y yo buscaba por el lado del inglés. Porque pensábamos en una marca en inglés por management. Y para que este evento sea parte en todo el mundo. Y cuando pregunto, estando de vacaciones en San Martín de los Andes con mi hija. Le digo, uy Gaby, estoy creando esto. Bueno, pero ¿qué es? Papá es un seminario. Y ahí me dice Seminar. Y ahí se forma la marca Lomas. Siempre le estaría agradecido. Casi como Coco. Creamos la marca. Y allí, Lomas, obvio que es la marca de nuestra universidad. Obvio que es la marca de nuestra facultad. La de la ciudad también. Pero por sobre todo, es la marca de la semana del management en económicas Lomas. Es el Lomas Management Seminar. Como nosotros, muy carinosamente, le decimos Lomas. Y allí está un poco la definición. Ya definiendo a Lomas como la semana del management en económicas Lomas. Reunimos directivos, empresarios, profesionales, profesores. Jóvenes graduados y estudiantes avanzados. Para compartir conocimientos y experiencias sobre el estado del arte del management. Y esto también lo hacemos extensivo a toda la comunidad. El logotipo, allí lo podrán ver ustedes. Entonces, Lomas, muy destacado, con un elemento que lo acompaña, que lo podemos separar y se transforma en el isotipo, que es la pirámide. Y por supuesto, con la definición, la tagline, la etiqueta que define lo que es el evento, que es el Lomas Management Seminar. Con el tiempo fuimos adecuándolo, fuimos poniendo el año y luego la edición. Con lo cual, Lomas Management Seminar se transforma en siempre acompañando la edición del evento y el año en que se hace el evento. Por ejemplo, el año que viene va a ser la edición número 14 y 2021. Cuando lleguemos a la edición número 15, estaremos justamente en el 2022 y celebraremos los 50 años de la facultad, algo magnífico. De la universidad, perdón. En el 2023 estaremos cumpliendo 50 años de la licenciatura. Bueno, como les dije, aquí vemos el Lomas Management Licenciado en Administración. Básicamente, ya acompañándonos, la administración es un departamento muy grande en la facultad. Tiene dos departamentos. Uno que agrupa al ciclo inicial y otro que agrupa al ciclo superior. Vamos a ver el isotipo, cómo se destaca. Seguimos los colores institucionales de la facultad. Como podrán ver, la base de la pirámide es una L, luego hay otra L y el top de la pirámide. Y así vamos formando nuestro logotipo. Como verán, allí si damos vuelta pueden ver con más claridad que se tratan de dos L. Surgió la forma de pirámide porque tiene que ver, obviamente, con lo que significa la toma de decisiones en las organizaciones. Una conducción superior, una alta dirección, un mando medio y la base de la pirámide con, básicamente, la ejecución. Esto tiene que ver con un orden de decisión, jerarquía de decisiones. En ese sentido, nosotros posicionamos a Lomas en la alta dirección y tenemos la base de la pirámide, el ciclo inicial, el ciclo superior, y jugamos con la metáfora de la formación que recibís en nuestra facultad. Pensando, entonces, que la alta dirección, que es algo que no se puede, a mi criterio, aprender en una facultad. La alta dirección es en la práctica. Lo que podés acá es vivir una formación directiva. No queremos engañarte. Nosotros te vamos a dar una base muy buena, pero básicamente va a depender de vos la alta dirección o todo lo que significa el desarrollo en el tema empresario. Sin lugar a dudas tenés una base extraordinaria, pero creemos muchísimo en la práctica. De hecho, nuestra carrera tiene muchísima práctica. Muchísima práctica. Y eso nos llena de orgullo. Pero todo es insuficiente porque la realidad realmente es superadora. Por eso nosotros tenemos una alta orientación al contacto con las empresas y con la realidad. La mayoría de nuestros alumnos trabajan. Todos trabajamos en actividades muy relacionadas con lo que enseñamos. Y esto nos permite estar muy muy cerca. Como yo digo, hay que pisar la calle, hay que caminarla y venir desde la calle hacia lo que es hoy la realidad y el aula. Hoy estamos también en un momento donde los procesos digitales son importantes. Así que aparecen nuevas calles, calles digitales, pero en definitiva todo se integra. Por eso me parece que esta visión desde la realidad al aula y luego retroalimentar la realidad con el aula es fundamental. Bueno, así llegamos entonces a Lomas 2020. Y acá recorremos la historia para que puedan ver los distintos programas. Empezamos en el 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y así llegamos a la edición 2020, que fue totalmente digital. ¿Cómo es la arquitectura de Lomas? ¿Qué componen en Lomas? Siempre hay una previa de Lomas. Una previa que se desarrolla con todos los organizadores y muy activamente con distintas cátedras. Fundamentalmente voy a destacar marketing y dirección general. Que hacemos una actividad previa de mística y actividades previas a lo que significa ya prepararnos para el Lomas. Luego viene la semana del Lomas, que en este caso fue del 3 al 10 de octubre. Donde normalmente tenemos conferencias, seminarios y Lomas por Lomas en forma presencial. Como diríamos en el escenario. On the stage. En este caso fue todo online. Nos visitan muchas personalidades. Desarrollamos formato de seminario. Y el Lomas por Lomas, que después vamos a dedicarle unas palabras, que es algo extraordinario porque significa presentaciones de los trabajos más destacados de nuestros alumnos, de nuestros docentes, en definitiva, de nuestras cátedras. También tenemos una parte que es la co-creación. Todo el evento es seguido por nuestros alumnos. Fundamentalmente en este caso trabajan activamente cátedras de marketing y dirección general. Co-creando el evento, participando activamente y al final hacemos una especie de reunión, de resumen total del evento y es creado por ellos. Este año, como les dije, tuvimos formato online y formato on demand. Vamos entonces al evento. La parte en vivo del evento, la parte online, se pudo ver a través del canal de Económicas UNLZ y la parte de on demand a través del canal IML Lomas. ¿Qué es el IML? IML es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo. Es el soporte académico que de alguna manera agrupa todo lo que significan las actividades de management de la facultad. Quiero agradecer a la agrupación Franja Morada y a todo el staff de la facultad por el soporte que nos han brindado para poder desarrollar el Lomas 2020. Aquí les presento al IML. Y vamos a ver un poco la marca del IML Lomas, que también es un acrónimo, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas. Siempre la marca Lomas nos acompaña. Como verán, aquí se va formando con los colores tradicionales de nuestra facultad, que también hemos elegido para el Lomas. Y aquí vamos a un modelo, que es el modelo de la dirección general, nuestro tradicional modelo Lomas. No lo vamos a explicar aquí, pero es de cómo nosotros vemos la dirección general a través de distintos pilares que básicamente forman también la palabra Lomas. El Leadership, Organization, Management, Action y Strategy. Y así queda conformado nuestro logo, que tiene distintos centros. Estos centros tienen que ver con el liderazgo, el branding, el emprendedor, el finanzas. Está pensado para que tengamos distintas especializaciones dentro de lo que es el IML Lomas. Voy a presentarles otra marca, también muy vinculada a nuestro desarrollo empresario, que es la marca de D.N. Lomas, Escuela de Dirección y Negocios Lomas. También un acrónimo. Y es un proyecto extraordinario, que ya es una realidad, y que permite también la vinculación con el mundo profesional y empresario. El proyecto es realidad, así que esto lo podemos ver en la avenida Alcina, esquina La Madrid, en Lomas de Zamora. Alcina, al 1900. Realmente todo un orgullo para todo lo que es la comunidad de Lomas Management y de Lomas de Zamora. Vamos al evento. En el evento nos recibió, como siempre, con la calidez, en este caso fue la presidenta del Centro de Estudiantes, y también a lo largo de la jornada estuvieron distintos integrantes del miembro del Centro de Estudiantes. Así que muchas gracias por esa bienvenida. Luego me tocó a mí, Gabriel Vázquez, para los que no me conocen, soy profesor de la facultad, dirijo el Departamento de Administración Ciclo Superior y el IMEL, y en la facultad soy profesor titular de la materia Marketing y el Seminario de Dirección General, con su respectiva práctica profesional supervisada, la PPS. Y enhorabuena, para mí esta frase representa una alegría, una felicitación para todos, pero sobre todo una alegría por el momento vivido. Soy muy español, así que realmente esto me representa muchísimo. La apertura, que fue el sábado 3 de octubre, comenzó con un seminario internacional. Realmente un lujo. Comenzamos con presentando la agenda del evento y el seminario. No voy a dar contenido del seminario porque esto lo pueden ver en los distintos videos, y además en la co-creación van a ver que hay un resumen fabuloso hecho por los alumnos, que me parece extraordinario, y es el fundamento de la co-creación. Que, como diríamos en Marketing, que el cliente elabore su producto produciendo sus ajustes y viéndolo mejor. Y como gran parte fundamental de lo que hacemos tiene que ver con nuestros alumnos, son ellos los que han co-creado el producto. Yo voy a dar algunas referencias sobre las personas, porque tengo, digamos, un gran afecto, cariño, un gran agradecimiento hacia ellos. En primera instancia, el Camino Alta direcciona una experiencia internacional. Comenzamos con Ian Marsh, una persona que conocí hace casi tres décadas, y que realmente es extraordinario. Tuve el honor de trabajar con él seis años, tiene una carrera brillante, nos brindó una gran experiencia. Para mí fue un lujo que él esté con nosotros, un eterno agradecimiento, una alegría enorme de haber podido dialogar con Ian, a quien aprecio mucho. Y vi crecer muchísimo en una carrera brillante. Luego Adrián Farina. Adrián Farina, una carrera en Marketing Internacional también. Tuve el honor de estar en el aula con él. Se recibió conmigo, le puse un 10, un profesional destacadísimo. Así que, bueno, una gran alegría de que Adrián también se haya sumado. Y si bien él no es grado en nuestra facultad, sí, realmente estuvo muy contento en poder participar y brindarnos su experiencia. Hoy él está en Londres. Ian había omitido que está en Singapur, y Adrián está en Londres, en la empresa Visa, manejando todo el marketing para Europa. Luego cerramos con Alberto Levy. Y realmente Alberto fue mi gran maestro. Un estratega extraordinario, una persona que quiero muchísimo, y siempre nos regala con temas extraordinarios. Esta vez fue sobre liderazgo. Un agradecimiento eterno a un gran maestro, y en mi opinión, una de las expresiones del management más importantes que ha dado Latinoamérica. Tanto en el campo académico como en el campo empresarial, dado que tiene emprendimientos muy importantes en la área de consultoría. La verdad que Alberto es, sin lugar a dudas, la expresión máxima del management de nuestro país, y yo me atrevería a decir uno de los máximos de Latinoamérica. Muchas gracias, Abby. El día miércoles, 7 de octubre, hicimos la apertura institucional. Después de ese mismo sábado, y toda la semana, se fueron día a día estrenando videos en el formato on demand. Lunes y martes no tuvimos el formato online, después voy a comentar el on demand, y el miércoles 7 a las 19 comenzamos con la apertura institucional. En este caso, a cargo de nuestro decano, Gabriel Franchiñoni, quien como siempre tuvo las acertadas palabras para poder darle un marco de referencia a este gran evento que estamos organizando. Luego, también como parte de la apertura institucional, ahora sí, la presidenta del Centro de Estudiantes, también dándonos no solo la bienvenida, sino una apertura que le da marco a la actividad. Luego, mi explicación muy rápida del porqué Lomas, que de alguna manera ya se las di y no la voy a volver a hacer, y rápidamente comenté la agenda del evento. En primera instancia, tuvimos a Esteban Socorro, descubriendo la profundidad del marketing. Bueno, Esteban, la verdad que es una persona extraordinaria, uno de los profesionales con mayor experiencia en todo el tema de investigación, de insight, y realmente una trayectoria enorme en distintas compañías, pero más de 20 años en Coca-Cola. Es la quinta vez que nos visita, así que, extraordinario, muchas gracias Esteban por brindarnos tu mirada, la mirada de Esteban, la mirada de un sociólogo con una profunda experiencia en organizaciones y en procesos de management y marketing. Y hoy también, con una gran visión de lo que significa toda la evolución hacia lo digital, hacia la cultura digital. Luego, tenemos a Matías Guidini. Matías Guidini nos presentó el mercado laboral también, una consultora de las más importantes en temas de dirección de personas de nuestro país, que nos brindó un panorama laboral muy interesante, y también tips para el desarrollo de carrera. Como verán, una jornada muy, muy atractiva. Por un lado, viendo procesos del marketing y la transformación cultural y digital, y por otro lado, todo lo que significa el mercado laboral, con Matías Guidini, que es el gerente general de Guidini y Rodil. Vamos al día jueves. El día jueves comenzamos con algo que es ya un clásico, un seminario de economía, costos y finanzas. Este seminario que se reitera todos los años, y cada vez lo potenciamos más. Hemos sumado este año a Marcelo Polmóvil. Básicamente, participan del seminario Marcos, Marcos Ochoa, profesor de nuestra facultad, Marcelo Polmóvil, profesor de nuestra facultad, Ariel Castro Mil, también profesor de nuestra facultad, y nuestro gran amigo, Mariano Talora, muy conocido en el ámbito de las finanzas personales. Una breve referencia a cada uno de ellos. Marcos también participa muchísimo en nuestras actividades, como yo digo, es nuestro economista en jefe, es profesor titular en nuestra facultad, un orgullo que Marcos nos acompañe, con economía para la toma de decisiones. Marcelo, uno de los profesionales más destacados de costos en la República Argentina, también profesor titular de nuestra casa de estudios, costos para la toma de decisiones. Adil Castro Mil, profesor titular de administración financiera, finanzas corporativas, también un profesional muy destacado. Y Mariano Talora, realmente una persona muy conocida, dirige la Escuela Argentina de Finanzas Personales, tiene programas muy establecidos, como ¿Qué hacemos con los pesos? donde realmente nos brinda todo el panorama de las finanzas personales. Muchas gracias Mariano por estar con nosotros. Luego, también el jueves, el jueves 8, disfrutamos de El Futuro es Ayer, un seminario realmente extraordinario, o un pequeño seminario, diría por el tiempo hubiera merecido más tiempo, pero tuvimos de alguna manera la visión de dos jóvenes profesionales que nos están mostrando cómo están haciendo cosas que algunos podríamos percibir que son del futuro. Tuvimos a Marcelo Verón y Enrique Pérez Rodil. Marcelo Verón nos introdujo a la ciencia de datos. Marcelo es ingeniero y trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Y nos habló todo esto de la ciencia de datos, todo lo que podría ser la inteligencia artificial, el machine learning, y básicamente todo lo vinculado a todo esto que se viene en lo que significa cómo analizar datos. Luego, el perfil integral del hombre del directivo de marketing. Yo decía lo que se viene, en realidad esto ya está, por eso decimos que el futuro fue ayer. Y Quique nos mostró básicamente su experiencia, pero por sobre todo hizo un análisis, él es gerente de marketing digital en Coca-Cola, hizo un análisis de cómo viene el perfil del hombre de marketing. Entonces, entre ambos han diseñado esto que el futuro es ayer, porque ellos ya están haciendo lo que realmente vemos como la necesidad de la integración tecnológica en los campos de los negocios, y fundamentalmente en el marketing. El día viernes, un clásico, un clásico. Guillermo Storni. Guillermo nos acompaña hace más de tres décadas, realmente uno de los grandes amigos que me ha dejado el management, y fundamentalmente en este caso el marketing. Y nos habló de proyectos, una vida llena de proyectos, nos ha comentado todos sus proyectos, fundamentalmente del índole de negocios, pero también hemos concluido con un proyecto como fue la creación de un club, el Club Sancirano de Radby. También Guillermo creó la carrera de marketing en la UCA. Más allá de toda su trayectoria en distintas compañías, de las cuales obviamente destacamos Arco, pero nos comentó muchísimos proyectos. Para cerrar el día viernes, la agenda de los primeros 100 días. Y también aquí muy agradecido con Cristóbal Thompson. Cristóbal está en México, me tocó trabajar con él, en mis primeras armas, así en un departamento de marketing fuerte, en el año 83. Y realmente era extraordinario trabajar con Cristóbal. En ese momento un marketing muy importante, decíamos en Golgat de Palmolive, y yo fui parte del equipo con una interfaz de finanzas y marketing que me permitió aprender muchísimo. Así que, Cris, muy contento de que hayas estado en un tema tan importante como es la agenda de las transiciones, esos primeros 100 días, cada vez que tomamos una nueva responsabilidad, cada vez que cambiamos de trabajo, cada vez que cambiamos de posición, cada vez que trabajamos de país, de compañía. Realmente estos primeros 100 días son claves para nuestro desempeño. Y este tema me parece que es un tópico central. Y luego ya estamos en el sábado 10, y aquí tenemos nuestro lujo, nuestro Lomas por Lomas. Básicamente son los trabajos que desarrollan las cátedras durante el año con sus alumnos, se seleccionan los principales, y son los alumnos los que ponen. Rápidamente la actividad fue muy brevemente introducida por quien les habla, y co-conducida por Verónica Mach, de la Cátedra de Dirección General, y Cecilia Saboya, de la Cátedra de Marketing. Hubo distintas partes. En la primera parte disfrutamos de las presentaciones, de los lanzamientos de producto que se desarrollaron en marketing. Presentaron varios equipos, Código Rojo, Home Marketing, Marketing In, Marketing Adaptive, Hunters, y Play Marketing. Todos participaron, estos fueron los trabajos del primer cuatrimestre, y la verdad que hicieron trabajo magnífico. Así que, felicitaciones a todos por los brillantes trabajos y por las brillantes disertaciones. Son presentaciones cortas, en lo sumo son presentaciones, algunas de 10 minutos, otras de 15, otras de 5, con lo cual representa para todos un gran desafío. Luego tuvimos el Marketing Day. Pamela Casado y Lucas Magnotta. Algo muy, muy lindo. Nosotros habíamos vivido, en la primera parte del año, una jornada extraordinaria, que fue el 27 de mayo. Que también la hicimos online, con la presencia de los disertantes más importantes de Argentina. Y aquí, no los voy a mencionar a todos los disertantes, pero sí, les pido que, si quieren, vean el video del Marketing Day. Fue algo sensacional. Pudimos reunir un panel de expertos y un panel de jóvenes talentos, que realmente nos dejó muy orgullosos. Y aquí, Pamela y Lucas nos cuentan la experiencia. Luego, siempre presente la cátedra de recursos humanos, que habla de capital humano y diversidad laboral. Siempre presente a través de Moira, que en este caso no pudo estar ella en la presentación, pero sí a través de Claudio, pero agradecemos a ambos y a toda la cátedra, siempre muy destacado, junto al resto de los integrantes, y una mención también para Daniel Daumas, que siempre está presente. Seguimos entonces con la segunda parte, y aquí tenemos algunas cátedras que realmente nos alegran muchísimo, porque participan la cátedra de principios de administración, impacto tecnológico y el COVID-19, y agradezco mucho a Susana Serrano y a sus estudiantes. Ortopedia del Sur, también la cátedra de principios de administración, agradecemos a Pablo Fernández y a sus estudiantes. Luego tenemos también otro lujo, que significa la cátedra de organización y estructuras, y hablamos de la era de la inmediatez en las organizaciones del consumidor, agradezco mucho a Viviana Enrique y a sus estudiantes. Y en esta parte también, un lujo, un grupo de investigación que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, y está presente en todos los lomas, talento inacto y adquirido, realmente un grupo extraordinario liderado por nuestra Secretaría Académica Norma Salvatierra, que acompañado por Fabiana Masairas, Angélica Jaimer, Marta González, y estudiantes, nos brindan algo extraordinario. Este grupo, ELI, Económicas Lomas Investiga, y el curso 09 de la cátedra de organización y estructuras, una vez más, felicitaciones, y muchas felicitaciones para estas cátedras que son del ciclo inicial, pero que ya empiezan a brindar algo realmente muy interesante. Así que una vez más, gracias, principio de administración, cátedra del ciclo inicial, en este caso, el curso de Susana Serrano, también al curso de Pablo Fernández, curso 08 de organización y estructuras, Viviana Enrique, y Norma Salvatierra con su equipo de investigación, curso 09 de cátedra de organización y estructuras. Y luego vamos a la tercera parte, en la tercera parte tenemos realmente exponentes muy interesantes de lo que significa parte de las prácticas profesionales supervisadas, y aquí aparece la cátedra del seminario de planeamiento y evaluación de proyectos con el proyecto MIGUADRES. Realmente, muchas gracias a toda la cátedra, en este caso, Daniela Martínez y sus estudiantes, proyecto PERSEA de la misma cátedra, así que una vez más, Daniela y sus estudiantes, muchas gracias a todo lo que es la cátedra seminario de planeamiento y evaluación de proyectos al presentarnos parte de sus proyectos y de sus prácticas profesionales supervisadas. Ahora pasamos a otra cátedra, la cátedra de dirección general, que también vamos a ver por un lado temas de la cátedra, los trabajos prácticos de la cátedra, y por otro lado también vamos a ver las prácticas profesionales supervisadas. en este caso, tuvimos tres alumnos que hoy ya son graduados. Vamos a ver, convirtiéndomense un trabajo extraordinario, es una presentación corta, cinco minutos donde los estudiantes tienen que de alguna manera presentarse como potenciales directivos de compañía. Esto es el cierre de una experiencia en formación directiva. Aquí agradezco a todo el equipo de la cátedra, el seminario de dirección general, y fundamentalmente quien coordinó estos temas fue Verónica Mach. Primer presentación estuvo a cargo de la licenciada Eliana López. Realmente, felicitaciones, excelente. Luego, a cargo del licenciado Martín Sestito y la licenciada Ana Laura Acevedo. Todos ellos lograron recibirse, esto fue en el primer cuatrimestre, con lo cual una gran alegría. Y aquí vamos a ver la PPS, que fue básicamente una PPS donde se analiza a fondo una empresa, una organización, el caso Disney, a cargo también de la licenciada Agustina Descalzo. Así que, muchas gracias a los tres. Luego, vivimos la experiencia, la experiencia fue maravillosa, aquí coordina una vez más la participación de todos, en este caso fue Verónica Mach, quien había coordinado también a dirección general, Cecilia Saboy había coordinado a marketing, y nos juntamos con el resto de los docentes que coordinaron cada uno a sus equipos para que nos brinden cómo fue esa experiencia, algo muy emotivo, algo que hubiésemos querido vivirlo en forma presencial, pero obviamente no se pudo hacer, pero igualmente nuestro corazón estuvo en este evento, y nuestro cerebro realmente pudo racionalizar, pero nuestro corazón nos brindó la pasión, algo hermoso. Y bueno, allí en forma simbólica nos despedimos hasta el 2021 porque en realidad seguimos trabajando, y cómo seguimos trabajando con lo que es el On Demand. El On Demand estuvo presente siempre, del 3 al 10 tuvo estrenos diarios, y la propuesta fue míralo cuando quieras, míralo donde quieras, y donde lo ves a través del canal YouTube de El Imel Lomas. Recomendamos la suscripción para que recibas todas las notificaciones. Así que vamos a ver entonces cómo fue ese On Demand. Fueron estrenos diarios de contenidos exclusivos. Todos los días brindábamos contenidos exclusivos. Arrancamos el sábado 3 con un seminario de gobierno de las organizaciones y de alta dirección, algo extraordinario, a cargo de Alejandro Rosa de PwC, socio de PwC, y Javier Casas Rúa, una persona que queremos mucho en nuestra casa, fue número uno de PwC, tiene una trayectoria extraordinaria y actualmente es director del ICBC. realmente muy muy interesante los que nos presentaron. Luego, diálogos de branding. Esto fue muy lindo porque Pablo García del Estudio Edison no solo nos introdujo en muchos de los temas de cómo desarrollamos una marca, fundamentalmente desde la imagen, sino que además pudimos recorrer y explicar varias marcas que desarrollamos para la facultad. Pablo desarrolló algunos de los proyectos para la facultad que les presentamos como la marca Lomas y la marca email y en ese caso lo ha hecho en forma gratuita. Y también participó de un proyecto contratado por la facultad cuando se desarrolló la marca de DNI nos va a mostrar todo eso. Realmente no se lo pierdan, a su vez va a poder brindar casos de branding que les van a ser muy ilustrativos. Bueno, después tuvimos otra entrevista en profundidad con Ian del cual ya les hablé pero es una entrevista diferente. Acá se hace más profundo en las entrevistas online fueron más cortas y participó el público en la co-creación aquí directamente son entrevistas en profundidad. Lo mismo esta entrevista sobre alta dirección Adrián luego tuvimos casi un pequeño seminario realmente pudimos dialogar con Mariano Fernández Madero director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing esto fue extraordinario lo anterior había sido el sábado ahora ya comenzamos el domingo tuvimos sábado el seminario los diálogos de branding y el domingo con Ian con Adrián y con Mariano prácticamente casi cuatro horas dialogando sobre temas de marketing y que los comente la Asociación Argentina de Marketing a su vez del Premio Mercurio que es la asociación que es el Marketing Day y también la visión que Mariano tiene del marketing y su tema de los océanos Esmeraldas ese domingo cerramos con un caso muy interesante del fútbol a empresario Federico Arce realmente fue un tema muy lindo alguien que comenzó jugando al fútbol y en un momento cuando es tema clave seguir o no con la carrera en el fútbol decidió su carrera empresaria entonces para cerrar ese domingo tuvimos a Mariano Fernández Madero como director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing y a Federico Arce actual empresario de Medialunas del Abuelo Lomas ya comenzando el lunes volvemos a Adrián Farina pero en este caso una entrevista en profundidad y diálogo sobre marketing otro lujo que nos dimos es el lunes Liderando el Mañana Alejandro Melamed Alejandro ha estado varias veces en el Lomas y en esta oportunidad nos dejó un mensaje extraordinario sobre Liderando el Mañana muchas gracias Alejandro Alejandro es una de las personas más conocidas y de mayor prestigio en temas de capital humano en Latinoamérica así que muchas gracias Alejandro que es el director general de Humanize Consulting por haber estado con nosotros y dejarnos un lindo mensaje Liderando el Mañana también tuvimos diálogos de alta dirección con Javier Casas Rúa que como ustedes saben tiene una larguísima trayectoria en PWC hoy está como director independiente de la ICBC y al ser número uno de PWC tiene una impronta tremenda de lo que es la alta dirección un tema que no podía faltar diálogos de administración pública y allí tuvimos a Horacio Casabé Horacio tiene una trayectoria enorme en la función pública habiendo participado en distintas instancias en la universidad como vicerector académico en la facultad como decano en otras casas de estudio en este caso la UBA como secretario académico también pasó por la DGI como director general y hoy se desempeña también en la Auditoría General de la Nación y es profesor titular en nuestra casa de estudios un tema bueno muchas gracias por tu presencia Horacio y por habernos dado esta visión de la administración pública aquí tengo también un privilegio que es presentar a Jorge Pedroni Jorge Pedroni un importante directivo consultor y profesor que nos brindó un tema muy muy interesante que es mostrarnos un modelo de planeamiento estratégico y táctico del marketing algo que se los recomiendo porque les va a permitir integrar todo lo que es de la estrategia a la táctica del marketing y aquí tenemos la parte 1 la parte 2 y la parte 3 el día jueves una vida llena de marketing y liderazgo Abel Di Giglio Abel es uno de los referentes máximos del marketing de la industria farmacéutica y también es un gran líder tuve el honor de integrar parte de sus equipos y realmente para mí fue un lujo haber trabajado en mi caso en el laboratorio de LEA él en ese momento estaba parte del grupo GIM liderando el negocio Parque Davis y luego nos unimos en LEA donde tuve el honor de ser parte de su equipo muchas gracias Abel un referente enorme del marketing y del liderazgo aquí les presento a un amigo Claudio Verdú Claudio Verdú realmente es un grado nuestro de excelencia tuve el honor de conocerlo muy chico cuando todavía no había cursado las materias para luego curso de marketing después que me acompañe en el curso y tuvo mucho tiempo se retiró como adjunto en el año 2008 ¿por qué? porque fue a residir a Barcelona donde se desempeña como un directivo de una compañía internacional así que Claudio una carrera hermosa de Lomas a Barcelona no se lo pierda otro gran amigo uno de los licenciados en administración que fue alumno fundador de la licenciatura en administración comenzó con las primeras clases con su ciclo de ingreso en el 73 y luego la licenciatura en administración es contador y es licenciado pero para mí es un símbolo del management de Lomas y él también sigue una larga trayectoria importante en el exterior en este caso en Nueva York por eso lo titulamos de Lomas a Nueva York también muchas gracias para mi gran amigo Albert Sposa quien fue una fuente de inspiración en mis primeros años dado que él es uno de los primeros graduados de la licenciatura de administración otra persona que quiero mucho ya amigo antes de la facultad y que realmente un referente de estas primeras épocas de comienzos del 80 Ernesto Tito Guardamagna nos va a hablar de alta dirección en Pymes realmente Tito muchas gracias por haber participado y aquí es donde vamos a empezar a ver también distintas personas que siempre estuvieron presentes en el Lomas increíblemente acá tenemos un caso profesional y empresario que no tiene que ver con las ciencias económicas que es la de un médico de un médico ginecólogo mi gran amigo David Fusaro que más allá de brindarnos mucho una trayectoria profesional nos muestra cómo él construyó su organización su instituto ginecológico Buenos Aires que verdaderamente bueno una empresa de servicios de salud y también su impronta de liderazgo realmente muchas gracias David por estar con nosotros Lalo Uber habilidades directivas también conocí a Lalo en la UBA me pareció extraordinario tuve el honor de que él fuera profesor también de mis hijas de mi hijada realmente una persona que siempre nos hace pensar así que Lalo muchas gracias por estar con tus habilidades directivas Mary Tijan Mary Tijan una de las referentes máximas para mí del marketing de Argentina con su marketing era hasta la médula aprendí muchísimo de Mary a la cual conocí a comienzos de los 80 y desde allí siempre influyó en mí realmente extraordinaria extraordinaria Mary muchas gracias y tuvimos bonus track porque en Lomas nadie se lo quiere perder y mucha gente quiso estar y obviamente íbamos estrenando en la semana y ya no nos quedaban días para estrenar por eso tuvimos una semana de bonus track y aquí otro gran amigo Pepe Cosentino con Pepe hemos tenido momentos extraordinarios para mí fue muy inspirador me tocó trabajar con él en la Asociación Argentina de Marketing creamos el Congreso Argentino de Marketing hemos hecho eventos muy importante se generó la génesis del Marketing Day actual y realmente fueron momentos extraordinarios una persona con gran actividad en el Marketing básicamente de la salud fundó su propia compañía es decir que es un emprendedor y también es docente Pepe es un grande así que gracias Pepe y sobre todo Pepe es Acción por eso titulamos Marketing en Acción wow este tema a mí me me tocan todas las pasiones juntas porque si alguna faltaba es que les hable de mi querido Racing entonces ¿cómo se gestiona esa pasión? ¿qué conjunción? ¿no? lo que es el Management que es mi pasión con el Marketing que es mi otra pasión en Lomas que también es mi pasión pero yo no pongo aquí a Racing porque sea mi pasión sino porque es una institución que tiene una gestión enorme una gestión que yo admiro yo admiro la gestión de Víctor Blanco y cuando digo Víctor Blanco no hablo solo de él hablo de un equipo en ese equipo el Secretario General del Club es un ex alumno nuestro Cristian Debi al cual estoy eternamente agradecido ha venido varias veces a la facultad también han estado presente Pablo Ruiz realmente un marketing extraordinario tiene Racing y hay un montón de personas que no quiero mencionar a todos pero sí a todo el equipo que hace de Racing una gestión extraordinaria y quien nos acompañó nos acompañó Barbie Blanco Barbie es la secretaria del club pero es mucho más que eso Barbie creo que casi como una decisión estratégica es ella quien inserta a su padre en el club porque ella ya estaba así que que hoy estemos gozando de una gestión extraordinaria tiene que ver con mucho Barbie pero además se está capacitando tiene un futuro quiere mucho el club tiene una pasión ha desarrollado cosas extraordinarias como todo lo que son las relaciones internacionales del club todo lo que es el fútbol femenino y muchos temas que realmente hacen de Barbie una dirigente con un potencial enorme así que muchas gracias Barbie por contarnos cómo se gestiona la pasión en Racing otra persona también que estimo mucho Fernando Balinia es un deportista y que trabaja en una empresa familiar que también nos contó cómo es eso de poder desempeñarse en su empresa y también mantener viva su pasión para el deporte y cómo siendo muy joven tiene un estilo de vida que él lo planificó un caso muy muy interesante para que todo tengamos en cuenta concluimos esta semana del management dialogando sobre marketing y management con Jorge Pedroni al cual ya les presenté que directivo consultor profesor también fue profesor de marketing en la década del 80 en nuestra casa y luego cómo terminamos ese sábado 10 terminamos con co-creación de valor y experiencia Lomas fue algo muy lindo algo muy lindo la participación de todos los estudiantes esto también así como en Lomas por Lomas es algo como uno diría algo que le da brillo a la conclusión del evento esto no lo es menos no se transmite online pero básicamente quedó registrado a través de videos que ustedes pueden ver así que pueden ver un video de co-creación Lomas de dirección general esto se hace con los alumnos de dirección general y luego también van a ver la co-creación Lomas de marketing básicamente ustedes en ese video van a poder ver cómo los alumnos hacen referencia en forma muy sintética a cada una de las conferencias que pudimos ver en el Lomas online no están las de Lomas on demand eso yo se las dejo para que ustedes lo vean tampoco quisimos que este video sea mucho más extenso nos dejaron frases nos dejaron frases que las voy a leer rápido Hacke Marketing nos deja experiencias que nutren nuestro camino Marketing Legión orgulloso de pertenecer a Lomas P2P en Lomas es el ámbito de intercambio de experiencias y conocimientos por excelencia de nuestra facultad en donde tenemos la oportunidad de conocer y escuchar a grandes exponentes del marketing el management el liderazgo y las finanzas Sinergia Marketing habla del conocimiento Marketing habla el Lomas es una experiencia extraordinaria una razón más por las cuales nos sentimos orgullosos de formar parte de Económicas Lomas y Sinergia nos habla de que Lomas es un talento todoterreno esto fue solo el Lomas en una frase ustedes después pueden ver un video este video lo pueden encontrar en el canal del email Lomas donde van a aproximadamente en una hora una hora y media poder ver todo lo que los chicos han resumido de lo que vivieron pasamos ahora a la co-creación de marketing que tiene el mismo formato ah perdón la anterior que les presenté era la de marketing acá hay un pequeño error la anterior era la de marketing ahora vamos a pasar a la de dirección general disculpen entonces estamos viendo ahora lo que vimos antes la de marketing ahora vamos a ver la de dirección general Big Bang el Lomas es el evento que demuestra que Lomas Económicas Lomas tiene el verdadero capital de marca Lomas 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 acá lo anterior fue de Big Bang SEO ahora estamos en SEO Hunter Lomas 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 una experiencia única con sabiduría compartida vamos a SEO in Action el Lomas es un espacio en el que compartimos un único camino que nos conecta con el constante aprendizaje a un nivel superrelativo estoy leyendo cosa que no me gusta hacer pero es un poco un homenaje a cada uno de los equipos porque yo les pido que vean el trabajo que ellos hicieron aquí solamente es leer la frase SEO Network nos dice que es una experiencia transformadora de la que todos somos parte SEO Positive el Lomas es la reunión de talento ganas y pasión por hacer lo que nos gusta creando futuro SEO Virtual Lomas es una experiencia única trabajo en equipo y sobre todo aprendizaje Coliseo nos dice que construir marca propia es lo más importante y Visionary nos dice que el Lomas nos permite adquirir conocimientos cambiar modelos mentales y ser capaces de liderar organizaciones hacia el futuro bueno básicamente estuvimos tratando de mostrar gran parte de lo que fue el Lomas los voy invitando que sigan con el chat y aquí viene el Lomas en una frase recién tuvimos la co-creación donde por razones de tiempo obviamente no mostramos todo los chicos ahí resumen en una hora y media todo y después por equipo dicen una frase y acá cada uno de ellos dice una frase entonces acá te invito también más allá de todo lo que has chateado a que vos también acá pongas tu frase tu frase individual porque vos tenés que dejar tu huella en este legado Lomas dejá tu huella así que bueno seguramente ahora el chat va a explotar más que nunca porque cada uno de los integrantes de las cátedras y los alumnos de dirección general y de marketing nos estarán dejando el Lomas en una frase dirección general y marketing y le vamos a dejar desde el email una frase que de alguna manera también está resumiendo lo que nos dice para nosotros que es el Lomas el Lomas es un seminario emblemático que nos permite vivir momentos memorables tratando el estado del arte del management junto a directivos empresarios académicos profesionales estudiantes y la comunidad en general es la semana del management en económicas Lomas espero que hayan disfrutado de todo el Lomas esto simplemente lo que trata de ser es el legado de Lomas para que vos puedas dejar tu huella y tengas como una especie de resumen lo que sí te invito a que vivas todos los videos los vas a encontrar entonces por un lado los cinco días que fueron transmitidos online los vas a encontrar en el canal youtube de económicas UNLZ y en el canal email Lomas vas a encontrar la totalidad del evento te sugiero que primero te suscribas al canal así vas a estar siempre recibiendo nuestras novedades en este caso ya no son novedades porque ya están allí pero tenemos dos listas de reproducción una lista de reproducción donde tenemos todo lo que fue online y allí vas a encontrar los cinco días completos vas a encontrar la actividad de la cocreación vas a encontrar las frases del evento y también de alguna manera el video introductivo e introducción del evento y después en otra lista de reproducción tenemos el Lomas on demand y así vas a encontrar todas las conferencias que son aproximadamente 25 si sumáramos en términos de horas estamos hablando de más de 60 horas algo así como decir si tomamos como base de sábado a sábado si tomamos ocho días estamos casi pensando ocho días ocho horas a full realmente extraordinario incluso bueno comenzó un sábado y terminó con al otro domingo se pasó pero básicamente en realidad fue de sábado a sábado y después a partir del domingo se generó los bonus tracks y estamos terminando una semana quince digamos quince días después catorce días después del diez al veinticuatro para mostrarles esto que intentó ser una especie de resumen y por sobre todas las cosas un legado donde vos dejés tu huella creo que la parte más importante de este video es el chat creo que es el chat por eso allí donde vamos a tener testimonios donde va a haber muchas historias y donde seguro que toda la comunidad que lo pueda ver se va a ver reflejado pero para los alumnos del futuro esto va a ser muy interesante poder haber visto que se generó un material extraordinario un material que queda todo este material queda en nuestros canales de youtube son base para el estudio nos da mucho para pensar para analizar para ver casos realmente es un material extraordinario estamos muy muy agradecidos a poder haber desarrollado esta actividad sin lugar a dudas esto nos remite a algo que es estar pensando en el año que viene como como será el 2021 seguramente será también un formato muy vanguardista muy innovador ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo presencial pero también seguro que ya va a ser híbrido porque haremos ese Lomas en el escenario on stage pero también haremos un Lomas online y la verdad también podemos hacer un Lomas on demand y si bien nuestros videos siempre quedaban a veces bueno por razones de edición algunos se demoraban a veces no se podía tener todo el material en tiempo y forma esta vez los videos a la hora ya estaban era increíble increíble y hoy tenemos podemos disfrutar de la totalidad de los videos así que bueno espero que lo hayan disfrutado si yo les doy la bienvenida para aquellos que que nos ven por primera vez o que lo vuelvan a ver realmente siempre es una bienvenida siempre es una buena disfrutalo ahora lo tenés todo on demand así que bueno realmente desde el email quiero saludarlos a todos agradecerles muchísimo muchísimo como siempre agradecer a las autoridades de la facultad agradecer al centro de estudiantes agradecer a todos aquellos que han trabajado como básicamente fue el departamento de sistemas y comunicaciones y como ustedes saben para mí Lomas es realmente algo que nos apasiona en este caso también quiero agradecer a todos las cátedras pero voy a destacar dos que participan muy activamente desde el comienzo que es la cátedra de marketing y la cátedra de seminario de dirección general así que un fuerte agradecimiento a ellos y por sobre todo a las cosas bueno algo que nos une algo que nos une une a la universidad Lomas 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 y bueno nuestra casa económica es Lomas muchas gracias hasta el 20 de 21 dejo de compartir pantalla y bueno con el enhorabuena con mi querido Racing y mi querida facultad y por supuesto Lomas 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 económicas Lomas mis mejores deseos muchas gracias y que se hagan todos sus sueños Lomas 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 económicas Lomas y que se hagan y que se hagan las personas el asesor que se hagan